Ayeli un montón, bastante, sí se parece, es cierto, huela usted, tiene fuerza de hombre, es cierto, trabajó en la cañera, dijo, trabajó en no sé qué, es que las mujeres que trabajan en la cañera, tienen, sí, yo trabajaba en la cañera y no se poten, anden con cuidado porque aquí se ocasiona accidente, ¿por qué? Este pamado, eso Lazo, digo Lázaro, dele Lázaro, con todo, tenga cuidado que esta rota Lázaro, no se vaya a ensuciar ahí, más de lo que ha, cuidado Lázaro, eso, huela, el que otra esta rota también, oh pollito, es cierto, más para ellos, sabía que le va a ayudar, la de Nayelita también para que coma pollo, si mira, Entonces sí, a usted le vamos a hacer la entrega de la cañera, muchísimas gracias, para que almuerden bien, bueno, sí, hay con unas tortillas, sí, hay con parte ahí con la Nayelita también, usted, el que, el que, donde hacen las tortillas, ah, es cierto, sí, buenísimo, mi tío es el sapo, ay dios, imagínate que ella, mira cómo va ella, y vos con la pena, qué pena, es cierto, Sí, pesan esas boladas, sí, pesan un montón No pesan, hombre Sí, pesan No pesan Vuela Uy, cuidado con la ropa Y el agua, aquí se la dejamos O la llevamos también Sí, es cierto No, hombre, más que miren, de verdad, se mira la necesidad que tiene ella, y si no me creen Bueno, la vez pasada estaba abierto y ella nos abrió, nos dio permiso para que entráramos a su casa, a ver, ahí está, es toda completa su casa, su corredor Y ahí adentro de ese cuartito donde duermen ellos, si se fijan bien, la tienen cubierta ahorita con puro Naylor, y adentro hace un calor, que ni siquiera se imaginan Y miren, el Naylor está roto, solo con puras láminas, varitas, y es una lástima, de verdad Pero lo bueno, y gracias a todos los suscriptores también que han aportado para esta gran ayuda, porque les ha ayudado un montonazo Imagínense que es una gran bendición, porque ella ni siquiera se imaginó que iba a venir una ayuda tanto como esto Que iba a recrear otra vez su casa, y ahora con lámina buena, ahora ya no se va a poder mojar, ni nada de eso ¿Y prácticamente esto es lo que lo detiene? Lo va a dejar, lo que lo detiene No, porque eso no estuviera tapado ahí Es cierto No lo vayas a botar No, estaba viendo Sí, imagínate que eso viene un viento, una tormenta, ay Dios, rápido la bota Prácticamente sí, es que Es que se mira mucho la necesidad, imagínate que ni siquiera una cocina tiene donde Ajá Recrearse una cocinita Ajá, exacto Porque yo creo que como le digo con la lámina, hay cuatro docenas de lámina y alcanza para hacer la casa con alrededor de un solo Es cierto Porque mi casa era pequeña, era pequeña, y tenía parece que 14 láminas, tenía 7 por lado, más las 7, tenía 21 láminas Ajá Eso tenía y se miraba Y hasta acá una cocinita, una cocinita, una cocinita Ajá, entonces Es cierto O sea, estamos hablando de que ahí son menos de, bueno, dos docenas, dos docenas, dos docenas hace una casita como de 5 por 6 Porque así era la mía, porque así era la mía, pero ya con cuatro docenas estamos hablando Ah, sí, se ayuda mucho Ah, sí, y ya con esta lámina que le sobre y con las varitas que le vaya a sobrar también, con ese puede hasta ser una su cocinita, por lo menos no se va a mojar ahí Primero Dios, como le digo, yo voy a venir a dejar la cama también, ya está el dinero, ya lastimosamente que fue hoy temprano, una mañana Que llegó ese dinero, entonces, nomás lo retiro Sí Y yo me voy a comprar la cama y yo se la voy a traer Sí Voy a buscar a uno, no importa Sí, imagínense que después de dormir en un colchón viejo, pues viejo, viejo Y ahora van a poder descansar en una cama nuevita y bonita, donde no se van a poder mojar ni nada Imagínate, ahí donde está Pei, hace un gran calorón Y aquí como es que gran vapor Ajá, también Sí, bastante, ahí adentro no se aguantaba Y eso que no tenía el Nailo todavía, el Nailo aún no hace más caliente Lastimosamente no lo encontramos Sí Sí, es cierto Y ver la felicidad y todo Ajá, porque esa era la más misión más grande Vamos a regresar Esta historia continuará Continuará, sí Porque le tenemos que entregar lo que es el efectivo Y ese punto de la cama ahí Sí Con fiebre No, ya es muy tarde Ya es muy tarde No, pero ya tenía que ser mandado de seguro Porque bueno, los que llevaban a vida No sabía, yo decía de que como a las niñas la tiendan o a la niñita Es que de mí me llegaron Ajá, vale para que... 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 O sea, que otra señora o alguien más la cuide a ella A la niña la dejan de mí Ajá, con razón Ajá, con razón Que es una la... No, porque se vea la gente Ya, a ver Ajá Ya hemos encontrado ahí También tenemos salida, ¿no? Porque no lo habíamos esperado Es cierto, ¿verdad? A las 4, a las 5, a las 6, a las 6, a las 6, a las 9, a las 10 de la noche Todavía, entonces, lastimosamente Ahí le vamos a dejar las cosas en la escuelita Porque ya hablé con la maestra Y pues regresamos otro día Sí, primero Dios que sí vamos a regresar otro día Ay, ajá, el agua, el agua Yo por el vaporón, camadaje Le va a dar que calentar Hay que levantar esa colchoneta o algo Es que tiene pollito Ah, lo tiene cubierto Pero solo para echarle ahí el agua Es cierto Sus pollitos y así No, ni siquiera nos... Ahí había pollitos No sabíamos cómo la colchoneta la tenía encima Sí, no es Se vayan a salir Ay, pobrecito Sí Sí, pobrecito Bueno, entonces vamos a continuar Ah, la factura de comprobante Ve si yo tenía un banquito azul Que no estaba pequeño de esto Y te sentabas Y ahora también Ay, qué bonito me recuerdo Cuando era bien chiquito y negrito Ay, bien obediente Bien obediente Es cierto Bien humildito Bien humildito Así limpiándole los platos a mi mamá Ah, lavar cualquier cosita No es nada No es nada, chucho el 4K Todo por todo Como si nada Como si nada No, no te enamoran que creció el camarada Uff Solo con chavas Loqueando No, no puede ser más trabajador Ajá, loqueando No, en la moto Sí, así dicen Agua en el ojo Yo no la sé pronunciar Yo agua en el ojo Yo digo nada Ajá O también hay una que dice Chuy, no sé cómo No, es que Dice una palabra Pero no lo digo Yo cada vez que escucho la canción Siempre me acuerdo de esa frase Yo no voy a lavar Ah, ah, ah No sé cuál es esa No sé cuál es esa Yo no voy a lavar Ah, ah, ah A ver Es inglés Ay, Dios Sí Bueno, fuimos y vamos a bajar Sí, démosle porque tenemos que ir a bajar todas las cosas Démosle, démosle Ay, mira Es el tiempo en una pelota así Ay, ya la Ay, tenías que ser diablo Ah, la pelota Es que le dio un gran bomba Yo le diera una idea a la señora de aquí ¿Cuál? Que hiciera otra casita para allá Pero para la cocina Ajá Esta la dejara, que ya no la desarmara Ah Sí, también pues Porque no, porque no le cueste Sí, es cierto Pero aquí creo que van a hacer la 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 Tiene ahí la factura, don Pai Sí Esta es lo que es la La lámina Ahora, la lámina La factura de que Sí 242 dólares Ajá De la lámina De la lámina Ajá Y este, el cemento Ajá Nos salieron 135 dólares de cemento Ajá Pero ese fue, ese como lo agarramos de ahí Se descontó Se descontó Ajá Porque ese lo hemos agarrado de la bodega De lo que llevan De lo que llevan De lo que llevan a la sede Sí, o sea, para ya no andar comprando hacia la ligera Sí, es cierto Para no perder más tiempo Entonces, hicimos la cuenta con Armando Y salían 135 dólares Ajá Este, en lo que es el cemento Así es de que por eso De que no hay una factura Pero vaya, si alguien tiene alguna duda Puede cotizar el precio Está a 9.15 parece 9.15 en la bolsa de cemento Sí La bolsa de cemento Sí, ahorita el material está bien Porque cuando construyó mi casa Todavía se compró como a 6.50 A 6.50 Ha subido demasiado Y ahorita está como Y ya va a llegar a un tiempo Que crean lo que va a valer 10 dólares Una bolsa de cemento Hasta más O sea, es que hoy para hacerse una casa Está Tocadito A mí A mí Está tocadito Es una factura Como les digo De la lámina Porque esta sí la compramos Ahí en la perretería Ajá Pero el cemento Fue el que trajimos de acá Porque yo le dije a Chuy Que me la prestara Y que ella le va a dar el dinero Es cierto Que son 135 Bueno, Junior Entonces tenemos que darle Porque Sí, tenemos que continuar Y tenemos otras cosas que hacer Y todo Pero Bien Así que Adiós, Junior Adiós La norma no le hizo Adiós, Junior Adiós Ah, nos vemos pronto Ah No, no, no Ah A pelear Ah, la Nayelita también que le haga Solo hacele así Así nada más Venite Venite Sí, voy a hacer mi amor Adiós Adiós, Junior Adiós Sí, le hace Sí, le hace Bonito Es cierto Bueno, muchachos Nos vamos Adiós Adiós, Nayelita Adiós, Nayelita Adiós Adiós, Nayelita